Ya estamos aquí, en el programa de hoy entrevistaremos a Patti Balinas, baterista con un gran sentido musical y del grupo. Aprovecharemos una de las paradas en Madrid para entrevistar a Ángel Crespo, quien nos contó sus anécdotas en giras con artistas. Mariano Steinberg continúa con su apartado técnicas para mejorar tu sentido rítmico. Fraseo lineal con Ángel Crespo. Otra sección nueva, Cajamanía con José Viana, quien nos habla de las técnicas y montajes en cajas de batería. Como ya es habitual, el grupo del mes con Lucas Jiménez y Laboratorio y Técnica. Creo que está todo. ¿Estáis preparados? Pues venga, marco y entramos todos tocando al mismo tiempo. Un, dos, un, dos, tres y ¡bienvenidos! ¡Gracias! 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 Ángel, ¿cómo estás? Muy bien. Ya hacía tiempo que iba detrás tuyo y esto, cosas como el perro y el gato, ¿no? Me he enterado que has estado en varias ciudades, pues, haciendo clinics. pero no ha podido coincidir contigo y el día que podía coincidir va y se anula Bienvenido Ángel, ¿qué me cuentas? Muy bien, encantado de estar aquí y sí, pues también con ganas de encontrarnos contigo hacía mucho tiempo así que genial Vamos a hablar de lo que más nos gusta la batería, la música Cuéntame, ¿qué andas ahora? Pues ahora mismo la verdad es que este es un año bastante terrorífico entonces básicamente estoy dando clases en una escuela de Pino Robertto que es un súper buen amigo mío y él gira por América entonces me ha hecho cargo de sus alumnos y voy a ir a una escuela de TNJ de fe con su mujer y básicamente haciendo las sustituciones de actuaciones que no puedo hacer con David de María y Edwin Le tuve un par de actuaciones con Víctor Manuel que celebraba sus 50 años en el escenario con un montón de invitados se graba un DVD y todo esto y en marzo hice 10 días en América con Ana con Ana Belén y para de contar o sea, alumnos tengo dos o tres es un año un poco heavy metal Ya me imagino, sin parar Suerte Suerte y tengo entendido Ángel que llevas una vida metódica metódica en todos los aspectos ¿Cómo te organizas? Bueno, la verdad es que ser metódico o así un poco estricto conmigo no es una cosa que me cueste trabajo en realidad como estudiar no es algo que me cuesta esfuerzo hay días que estás cansado y te cuesta más pero me lo paso muy bien y encima no me puedo permitir el lujo de no estudiar porque hay que estar al día sí, sí pues entonces la verdad es que no me cuesta trabajo o sea muchas veces el problema es pues por ejemplo ahora con las clases ¿cómo organizas el resto del día? porque una vez que me voy allí es toda la tarde metido allí ¿no? entonces tengo que aprovechar la mañana pero bueno todo bien es cuestión de priorizar y bueno te vas organizando sobre la marcha tampoco te creas que tengo ahí como en el colegio horarios ¿no? de 9 a 10 matemáticas no, no es como que voy a estudiar en cuanto puedo estoy todo el tiempo que pueda y en función de que tengo que hacer otras cosas o no modifico el tiempo de estudio pero está sobre todo mi día basado en estar la mayor cantidad de horas posibles en el local y ya está ¿y cómo resuelves técnicamente el tema de llevar tres repertorios a la vez? bueno con Victoriana David de María Edurne o sea es un salado importante ¿no? leyendo porque es que la neurona no me da para aprenderme tanto repertorio te organizas te escribes te haces unas guiones y ya lectura vista y adelante sí hombre generalmente si tienes la posibilidad de trabajar con algún audio de directo o algo así te facilita mucho las cosas porque primero si haces partituras de la versión de disco por ejemplo y luego en directo hay alguna modificación de estructura o algo así te pilla el toro entonces lo ideal es cómo es la versión de directo para que tú hagas un esquema o algo así en función de lo que vas a tocar luego ¿no? claro y claro es la única manera que ya te voy a leer hay temas que te los puedes tocar más o menos de memorieta y hay otros que contando con pasos yo te he preguntado todo esto porque cada uno tenemos nuestra fórmula dentro del lenguaje universal está claro que te facilitan las cosas por eso un poco la pregunta directa de bueno y Ángel ¿cómo se lo hará para llevarte los repertorios? partitura va partitura no hay secreto vamos amante de deporte de los animales de de la buena alimentación eso es una cosa interesante también Ángel y bueno a nivel un poquito más personal y profundo ¿eh? ¿en qué consiste? tu hábito diario tanto de de entrenamiento no sé si vas al gimnasio si practicas yoga si si la alimentación tiene mucho que ver es una cosa que también que de alguna manera yo te lo digo porque estoy experimentando ahora últimamente en este tipo de más que experimentando no un cambio en mi vida hacia adelante con eso ¿no? y bueno antes me has comentado un poco que que llevas esa faceta y es interesante sobre todo para la gente que nos sigue ¿no? que nos cuentes un poco sí ¿sabes lo que pasa? que yo creo que este tipo de cambios pues son un cambio en tu vida son totalmente personales y es algo que no haces porque nadie te cuenta historias sino que tú ves que necesitas cambiar cosas ¿no? yo mira sí o sea me he pasado 30 años yendo casi a diario a un gimnasio ¿no? hasta que hace un par de años descubrí el yoga que llevaba tiempo barbuntando el hacerlo porque era algo que me llamaba ¿no? pero de siempre como todo ocurre en su momento pues hasta que no se dio no lo pude empezar ¿no? y fue empezar y decir ¡ay, mierda! o sea ¿cómo me gustaría haber empezado en esto hace muchísimos años? y desde que empecé con el yoga dejé el gimnasio porque me parece un trabajo supuesto en uno en uno en uno endureces y acortas la musculatura y en el otro flexibilizas y estiras entonces era como decir contradictorio para mí sí hay gente que igual lo compagina y le va bien yo de repente si tengo que elegir me quedo con el yoga y el yoga no son solo las asanas es mucho más la respiración es la pelajación es un entreno cuerpo y mente efectivamente es la faceta espiritual que no tiene nada que ver con la religión de cada uno y me parece muy interesante es como te da un poco de calma en este mundo de locos y así por curiosidad ¿crees que te facilita las cosas a la hora de tocar? por supuesto tiene sentido cuando tú te sentas la batería antes cuando estabas entrenando en el gimnasio ahora que pasas a hacer esa fórmula de entrenamiento físico y mental con el yoga cuando te sientes a la batería ¿cómo te sientes? pues vamos a ver hay situaciones en las que me pongo los nervios sobre todo en los clinics cuando toco a un artista como a mí no me van a ver a mí y estás desapercibido ahí pues es como que sabes a tocar y lo único que te preocupa es hacer bien tu trabajo y tal pero cuando es un clinic que la gente va a verte a ti pues sí por ejemplo como me pasó la última vez en el Perkufest que está Miguel Lamas Alfredo Derencena gente así pues es como que de repente ustedes dicen madre mía es que han puesto el listón muy alto y ahí sí que te acojonas un poco y entonces bueno pero sí que es cierto que no sé si es el yoga o que son los años o qué pero puede que sí que tenga que ver que te da como una perspectiva así como ver las cosas un poquito más no tan involucrado así tan entonces que estás involucrado pero no me malinterpretes sino que te da un punto de visión como más en calma exacto entonces bueno pues sí la verdad que mola ¿cuánto tiempo llevas en ese sarado? ¿cuántos años? ¿con la alimentación y todo eso? bueno más que con la alimentación que está claro que llevarás tus años desde que yo te conozco vamos hablamos de esto y te vi con las tortitas de arroz hace 15 años imagínate como dice mi hermana vegano enano el pequeño Buda hijo de Buda más que la alimentación a plano general como músico como Ángel Crespo ¿cuántos años llevas en el sarado? 30 y tantos pues es que el tiempo pasa y no lo veas pero me siento un privilegiado sin que se me malinterprete por poder vivir de esto me parece un regalo y totalmente no se me olvida que poder vivir de la música más en este país tal y como está el patio es un regalazo y lo cierto es que tengo mucha suerte porque he tenido la suerte de tocar con artistas muy importantes aquí espero seguir teniéndola y pues es un lujo entonces la verdad porque hay gente que toca muy bien y no está tocando con nadie y cosas así entonces un privilegio de todos los trabajos Ángel así repasando tu trayectoria profesional ¿cuál ha sido tu mejor momento y con qué artista te ha te ha te ha hecho vibrar más musicalmente hablando es que sabes lo que pasa y no es por aquello si me escuchan y tal es que cada uno tiene lo suyo hay trabajos que musicalmente te llegan menos y trabajos que musicalmente están más potentes y entonces no sé también depende mucho de cómo son los arreglos de los temas que tocas todo esto ¿no? ha habido trabajos interesantes en cuanto a al reto que suponen para ti ¿no? pues por ejemplo imagínate una vez que Pedro Barceló se puso malito estaba con un cólico nefrítico yo siempre digo cólico frenético luego lo digo mal y parezco engañando y me dice oye mira tenemos una actuación con Ketama en San Fernando de Cádiz mañana y dice ahora lo haces tú hay que suspender y es como hostia vale pásame las partituras no hay partituras cojonudo me pasan una cinta de cassette toda la noche escribiendo los temas y dices bueno pues en la prueba de sonido será un ensayo tocando con la batería de Pedro que esa es otra que aunque te la coloques un poco ya sabes no estás habituado no es tu instrumento claro bueno prueba de sonido grupo de electrógeno jodido no hay prueba de sonido entonces ya dices más difícil todavía a ver qué pasa ahora pues mira era todo tan en contra que no me puse nervioso y entonces salió a tutama eso sí no me he enterado que toque me pasé en el concierto contando con pases centrado ya me imagino ahí como como una especie de shock todo va mal 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 y al final dices cojo la vía inconsciente y decir bueno me centro y salga lo que sea ya está hay los años de bagaje también la experiencia supongo que eso influye por supuesto también tuve otra parecida con alejandro sanz que tenía después de la gira de corazón partido ah bueno por llamarlo de ketama era con todo lo de aquí a ketama que era con toda la mitad el disco máximo estaban en auges eso y o sea que era muy potente y la verdad que es un reto porque es lo típico te llaman porque confían en ti pero si la cagas te crucifican es como que no te vuelve a llamar ni dios no no está claro es como decir estás ahí en un escaparate total sí sí y con alejandro sanz pues tres cuartas parte de lo mismo la gira de corazón partido acaban la gira el batería que era mauricio escaramela se fue a italia pero tenía curro allí y sale un bolo para todos los gerifaltes de las discográficas aquí al lado en méxico df wow y te dicen ala vete para allá no hay partituras vídeo para que te saques los temas en el avión en el vuelo el director musical contándome cómo iban los clics del tema y tal llegas allí y ya la toca y pasó una cosa divertidísima tío y estaba ahí pues con el acojone ahí pues en la prueba de sonido y me llega un pavo y me dice bueno tú igual piensas que alejandro sanz es un cantante de pop pues toca como si fuera pop rock ¿no? y claro sí no no pero espera tú estás ahí que estás a mil cosas ¿no? y te viene uno a darte la opinión y dices bueno vale y tú quién eres ¿no? y dice soy el rufinengo el productor el productor y yo vale pero y quedé un poco hombre no se lo dije en mal plan pero era esto que claro tú estás ahí súper abogado y te viene uno a juntarte no sé qué o no sé cuántos y dices bueno a todo el mundo opina ¿no? el productor así que bueno ese tipo de cosas está ahí latente día a día sí sí Ángel y ya sí para concluir un poco ¿en qué andas ahora particularmente? o sea ¿qué proyectos tienes inminentes para el 2015? pues mira el 2015 en principio creo que tengo un clinic que está organizando la gente de Rush ¿sabes? sí que me parecen de verdad aparte como personas fantásticas y que lo que hacen Manuel y Báñez Manuel y Patricia y tal que son maravillosos como personas excelentes personas sí señor y luego encima me parece que lo que están haciendo con las cajas es escandaloso de bueno me parece súper interesante la apuesta que han hecho y todo lo que están haciendo pues encima están súper implicados en mover cosas están queriendo hacer clinics y eso sé que en febrero tengo un bolo aquí en Madrid en lo que era el palacio de los deportes ajá con Víctor Manuel también con un montón de invitados por aquello de los 50 años que lo hacemos aquí en Madrid porque los conciertos quizá fueron en Oviedo y cruzando los dedos hasta de los pies porque y alguna gira porque creo que ya estoy con el agua además en el que se están empezando a cerrar cosas y yo creo que hay que estar ahí que bueno que sí que evidentemente las cosas están malas y eso lo sabemos todos pero bueno con ese tipo de sonrisa que te caracteriza ese buen rollo ese ¿quién no te va a contratar Ángel? pues es que no es que sabes si no depende si es que esto es suerte ¿verdad tío? Sí, la verdad que sí lo que sí que es cierto es que aunque a veces uno se acoja un poco yo como que no me quiero agobiar con eso es como decir vamos a ver si me agobio no consigo curro con eso y encima las paso putas si llega un momento que como hacen ahora me desahucian de mi casa porque no puedo pagar pues ya veremos pero paso a agobiarme y es cierto que cuando uno está más relajado es cuando surge empieza la fluidez de todas maneras te va a decir una cosa que igual te parece una gilipollez ¿no? pero sí que es cierto que en los momentos que he estado así como más de decir virgencita que me quede como estoy pasa algo ¿no? sí pues quiero creer que eso va a seguir pasando o de una estrella por ahí de la hostia por supuesto que sí así que pues Ángel gracias por estar aquí a ti por favor y te voy a pedir un último favor comprometedor y es la cámara de aquí del amigo Tony sí es para ti y quiero que envíes un saludo a la gente de Mister Online pues nada he encantado de compartir este ratito con vosotros y pues no sé espero que sigáis los programas de Lucas que me parece que hacer apuestas de este tipo como lo que hace él es súper interesante y necesario porque es una comunidad de los baterías me parece algo que está así como en auge y que cuanto más trasiego de información y de cosas haya pues mejor para todos muchas gracias por estar ahí Ángel Crespo lo podéis seguir en redes sociales sabéis que está pues bueno latente facebook no estás en facebook además yo te he buscado y es cierto no estás pero conserva la página web que eso fue lo primero con lo que empezamos prácticamente todos y luego nos hemos ido ahí perdiendo un poco más en esa red bueno pues nada ángelcrespo.com triple whisky como digo yo y ahí cualquier cosa que queráis contactar con él cualquier consulta encantado estaremos ahí gracias Ángel a ti gracias Ángel ¡Gracias! 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 y enda, internamente o en voz alta. Dos notas. 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 Las últimas tres. Dos notas. Dos notas. Ahí hemos cubierto todas con el metrónomo a tierra. Ahora, haríamos lo mismo con los cuatro metrónomos, o sea, hemos cubierto el primero, haríamos con el contratiempo, an, dos, an, tres, an, con el metrónomo en el i, un i, an, da, dos, i, an, da, tres, i, an, da, y con el metrónomo en el da, da, un i, an, da, dos, i, an, da, tres, i, an, da, cuatro, i, an, da. Todo esto no lo volveré a pasar, pero ya sabéis más o menos de qué va la cosa. Si quieren, por ejemplo, pondré el metrónomo en la segunda posición y tocaré primera, tercera y cuarta nota en la caja, mientras hago esto para que vean un ejemplo. i, an, da, un, i, an, da, un, i, an, da, dos, i, an, da, dos, i, an, da, dos, i, an, da. Entonces, con estos cuatro metrónomos, trabajar todas estas subdivisiones. Una vez que tengáis todo esto hecho, haréis lo mismo, pero zwingeando la semicorchea, como os lo he explicado la vez anterior. un, i, an, da, dos, i, an, da, tres, i, an, da, cuatro, i, an, da, dos, 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 i, an, da, dos, i, an, da, cuatro, i, an, da, dos, i, an, da, dos, i, an, da, cuatro, i, an, da, dos, i, an, da, dos, i, an, da, dos, i, an, da, dos, i, an Y lo mismo haremos con los diferentes metrónomos. Si hacemos, por ejemplo, el metrónomo en la cuarta. Esa es una de las más difíciles, primera y cuarta, de las que estaba haciendo ahí. Hacer una por una con los metrónomos en todas las diferentes posiciones. En la siguiente entrega trabajaremos con las combinaciones en ternario. ¿Cómo diseñaste la medida de lo que es el concepto rítmico para todo lo que engloba el tema? Bueno, en realidad son esos ritmos que son la mezcla de ternario con binario. En realidad son reminiscentes. Yo creo que ese tipo de ritmos vienen del swing. Porque si lo piensas, es de corchea con puntillos en corchea. Que no es exactamente así, que es como una métrica intermedia, que es el principio del swing. En realidad esos ritmos, si lo piensas, es ese swing, el swing clásico tradicional, pero con un ritmo más cuadrado. Fíjate, la línea de batería y bajo predomina el... Ahí está como la corchea... Y los grupos de semicorchea. Yo creo que esos contrastes son muy importantes. Aplicándolo a los elementos. El aire y la tierra. Y luego lo que es el roof, que sería el agua. Y el fuego, que es el que ponemos ahí en el corazón. Con respecto a esa canción, porque es un detalle que es curioso en realidad. Esa canción la escribí a raíz de una cosa que me dijo mi hermano Cristóbal. Porque la había vivido ahora, hace muchos años que viví en París, pero... La había vivido en Granada. Y me decía, en Granada dicen una cosa. Me dijo, dicen que la luna miente, porque cuando hace una C, decrece. Cuando hace una D, decrece. Y entonces, claro. Ostras, ese dicho, que bonito. Y por eso era una ventilosa. ¡Gracias! 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 laboratorio y técnicas bienvenidos a la segunda entrega estamos en febrero y seguimos avanzando en este caso con la de tx 502 voy a utilizar este modelo para que veáis cómo trabajar lo que veníamos haciendo anteriormente lo que son el tema de la rudimentación aplicado a la batería y en diferentes tipos de velocidad en este caso vamos a trabajar con un metrónomo a 70 de velocidad y grupos de corcheas un golpe con cada mano y siempre que salgamos de tocar en el charles con la mano derecha y pasemos a raíz o para colocar un break vamos a utilizar el charles con el pie con el valor de las negras como ejemplo corcheas voy a utilizar ahora un estilo lento y vamos a ir subiendo la velocidad para que veáis cómo trabajarlo estábamos utilizando como habíamos visto en el programa anterior tres compases de groove de lo que es en el estilo en concreto y un compás de break para ir aplicando aplicando lo que es el concepto de la rudimentación en este caso ya estamos con corcheas vamos a ir aumentando la velocidad para que veáis el resultado cuando se empieza a aplicar en música a 80 de velocidad y aplicamos lo mismo esto sería en concreto cómo trabajarlo vamos a ampliar a la velocidad real del tema y ya lo tendremos es súper importante todo lo que trabajamos a velocidad real y cortas porque eso es lo que nos va a dar en muchísima seguridad y que suene musical vale lo tenemos a velocidad de 100 y ahora ya sería la velocidad real del tema para que veáis cómo interpretarlo esto sería todo para tener una construcción lógica e ir haciendo que las notas este grupo de corcheas suene musical dentro de los valores y los estilos de la música nos vemos en la siguiente entrega caja manía con josé viana buenas qué tal vamos a continuar ya está pintada lo que es el casco entonces hemos empezado a montar vale el montaje empezamos con las bellotas en esto lleva un plástico protector como veis una gomita una pequeña goma yo utilizo llave tornillo de alien lo que hago es un poco meter el tornillo para que vaya hasta que veamos que vea que pilla hilo y cuando ya yo utilizo la máquina bueno como veis ya están todas las bellotas montadas entonces vamos a disponer a montar el lo que son los el tensor vale el bordonero para ello tenemos el bordonero y la parte contraria vamos a poner primero la parte contraria voy a meter primero una una pequeña parte hasta que los tornillos encarar un poco y cuando estén encarados entonces ya podemos apretar y veis aquí estamos apretando ya lo que es el bordonero esta caja llevaba unos extensores llevo los extensores vale que no es más que cuando lo que sí lo que para lo que sirven es para poner un bordón de super sensitiva la super sensitiva son unos bordones este por ejemplo de 14 vale pero lo de súper sensitiva lo que hacen es que llega un poco más el bordón vale entonces qué haces el trozo este que no aprovechas el dedito está que no aprovecha de parche con el de súper sensitiva lo aprovechas totalmente voy a explicar cómo pongo las lo que son las etiquetas vale lo primero que hay que hacer es medir el punto central entre bellota y bellota para eso aprovechando que estaba la bellota quitada lo que he hecho es en el mismo agujero poner una cinta de carrocero en el mismo agujero marcar en ambos sitios y luego esta cinta de carrocero no es más que poner alguna mesa estirarla y medir medir mides el punto central con cinta de carrocero lo que haces también es forrar lo que es la chapa por la parte trasera y marcar los puntos vale los cuatro puntos la quitas la quitas y lo que haces es marcar el centro de la bellota y simplemente ya una vez lo tienes ahí todo marcado hacer los agujeros y ya puedes ir a montar antes de montar quitar bien toda la cinta porque os molestará obviamente y yo para las para los creo que es madona esto es un poco ojo de buen cubero se afina bien con el túnel bot o con los métodos que vosotros queráis luego lo afinamos vamos a instalar otra vez el bordeaux ya lo como ya expliqué en otro capítulo es simplemente ajustar bueno pues ya tenemos la caja acabada como podéis ver una signature está dedicada a jorge pastrana él ha elegido un color verde sparkle pintado es no tiene nada que ver con el vinilo no es nada de vinilo es pintado y bueno aquí podéis ver el resultado de la caja fraseo lineal con ángel crespo pues en esta entrega igual que el mes pasado hablamos de grupos impares esta vez tocan grupos pares vamos a empezar con un grupo de cuatro notas el bombo va a estar al final la cuarta nota o tercera y cuarta nota vamos a hacer el grupo de cuatro notas con un bombo al final como corcheas tresillos y semicorcheas corcheas corcheas tresillos de corcheas dos 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 6 notas, siguiente grupo par 5 manos y 1 pie Vamos a utilizar la digitación Derecha, izquierda, derecha Izquierda, izquierda Corcheas, tresillos y semicorcheas Tresillos Ahora, grupo de cuatro notas con dos bombos al final Dos manos y dos pies 1 corcheas, 2, 3, 4 Tresillos de corcheas Tresillos de corcheas Tresillos de corcheas Después de seis notas con dos bombos al final Cuatro manos y dos pies Corcheas Un, dos, tres, cuatro Tresillos de corcheas Semicorcheas Semicorcheas En los grupos pares, igual que los impares Con las digitaciones de manos podéis usar la combinación de manos que queráis Estamos usando unas como ejemplo Pero cualquier combinación de manos que Si son cinco notas, cuatro más un bombo Podéis usar una para D, D y bombo Podéis usar dobles y bombo Simple La digitación que vosotros queráis ¿Qué va a cambiar con las digitaciones que empleemos? ¿Cómo? Vamos a orquestarlo luego con la batería Que es lo que le da un poco de interés a todo esto de frasión lineal Banco de pruebas Nos encontramos en NP Drans Esta fabulosa fábrica en la comunidad valenciana Donde hemos venido a realizar un banco de pruebas Un banco de pruebas sobre cajas de batería En especial esta, 13 pulgadas por 7,5 Y luego tenemos este otro ejemplar Con terminación en aros de madera Una caja de 14 por 5 Especial para tocar cosas en plan acústico Pero queremos aprovechar también la ocasión Para potenciar tambores de Semana Santa Ahora que tenemos la Semana Santa aquí a la vuelta de la esquina En este mes de abril Vamos a potenciar estos tres tambores Que fabrica NP Drans Tenemos esta caja, como bien he dicho anteriormente En 13 pulgadas por 7,5 Aro de metal, tradicional, arce en madera Tenemos esta otra caja dentro del banco de pruebas Una caja en arce también Posición sin bordón Para que apreciéis el sonido de madera Muy envolvente Es una caja que la afinación es perfecta En el sentido de que todos los armónicos Están mucho más controlados que en la caja de metal Y esto proporciona un sonido más seco Y ya vamos a pasar a los tambores de Semana Santa Tenemos tres en especial Este es un tambor de fabricación en NP Drums Y por último este otro Que es de las últimas novedades Bueno pues aquí tenéis un básico y rápido banco de pruebas De cómo suenan los productos de NP Drums Y para más información podéis entrar a través de la web www.npdrums.com Y ahí tenéis toda la información mucho más detallada y avanzada ¡Hola! No Limits ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, para mí cada vez que he hecho algún clínico para Yamaha o cosas así grandes, algún concierto grande con artistas grandes, sí que son grandísimos momentos. Pero también te puedo decir que a veces tocando en un local pequeño con según quién, qué músicos, según qué bandas, también me lo puedo pasar igual de grande, como si, entonces es que son demasiados. La verdad, quizás he tenido suerte al final de poder elegir, después de muchos años y mucho sacrificio, de poder elegir mis trabajos y por eso el 99% los disfruto tanto, los vivo muchísimo. Eso de que cada momento es único, la experiencia. Sí, 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 sí. Y lo vivo, lo vivo de verdad porque siempre agradezco mucho el poder dedicarme a esto, ¿sabes? Y a la vez que cuando estoy tocando y según con quién, pues en ese momento estoy viviendo ese agradecimiento, ¿sabes? Digamos, de alguna manera, ahora, como se están moviendo las nuevas generaciones, ¿qué ves tú? O sea, de alguna manera, por así decirlo, a diferencia de con nosotros, que recuerdo que llegaba el vinilo, lo poníamos y de ahí teníamos muchas referencias. Ahora es todo a un golpe de clic, como que tenemos toda esa referencia ahí. Y eso a mí me llama muchísimo la atención, o sea, a ti, porque ves que es demasiada información, que bien dosificada está bien, pero yo creo que hay un poco ahí de exceso de información. Sí, 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 yo pienso igual porque, como dices tú, nosotros no teníamos tanta información ni acceso a vídeos y todo esto lo que tienen los chicos jóvenes ahora, los niños. En parte me gustaría poder haber nacido hace poco, crecer ahora y saber cómo me influiría todo esto. Y quizás hay cosas muy positivas de todo eso, porque sí, aprendes mucho más rápido, pero hay otras cosas negativas, porque los niños de hoy están aprendiendo, pues, lo que quieren y lo que ven. Y tienen acceso fácil a eso, pero no entienden de dónde viene todo eso. No entienden las raíces de dónde viene y muchos no les importa a muchos. Y eso es lo malo, porque musicalmente pienso que están perdiendo mucho en ese sentido, ¿no? Y nosotros teníamos que luchar mucho por ver un concierto o por ver un... ¡Ey! ¡Manu! Bueno, será la entrevista más íntima. Sí, no, además vamos a seguir hablando igual saco algún trozo porque estas cosas no me han pasado mucho, muy a menudo. Por lo que sea, fíjate, vuelve la luz. Hola, estamos en directo. Riguroso directo, se va a quedar así, Pati. Y, bueno, cosas que pasan, la magia del directo. Que nos traigan una vela, por lo menos. Así concluyendo un poco, bueno, lo que decías, ¿no? El tema de la información, los niños, cómo está un poco todo de la mano que... Si está bien dosificado, tenemos muy buena información, pero si tenemos descontrol, como que no acaba de fluir todo ahí, ¿no? Bueno, te dedicas al tema de la didáctica también, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí, un poquito. Tienes alumnos... Fíjate, utilizando un poco ya ese hilo conductor de la gente que está ahí, ¿qué es lo que... los alumnos que te vienen, ¿qué es lo que quieren estudiar? Realmente, buscan a Pati por su estilo, evidentemente, por su manera de tocar, pero... ¿Lo tienen claro? ¿Buscan algo concreto? Sí, sí, sí. La mayoría que me han venido para pedirme clases es porque o me han visto tocar en directo o en algún vídeo y... O quizás algún padre de algún niño que dice, ah, pues me gustaría para mi niño o mi niña. Y la verdad porque la mayoría porque les gusta mi estilo y quieren aprender algo de eso o algo que vieron o un poco de consejos de en qué tienen que enfocarse ellos a la hora de trabajar y o se sienten un poco limitados durante un momento y necesitan abrirse un poco y me piden, pues, consejos, ejercicios para eso. Y yo, la verdad es que para esto sí que he podido ayudar. En esto sí, aunque yo soy autodidacta, pero siempre digo, si están buscando algo muy teórico, ya no, ¿sabes? Porque yo en lo que es teoría, pues, estoy muy limitada porque aprendí un poquito nada más y autodidacta. Pero en lo que es aprender cosas por oído, experiencia, intuición, esas cosas, eso sí los puedo ayudar en eso, ¿sabes? Y los pocos alumnos que cojo son estos que buscan eso. Wow. Pati, así resumiendo, estamos llegando ya al final, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿En qué andas sumergida de proyectos personales? ¿He oído algo por ahí que tienes un bando de funky o algo me llegó al oído? Sí, bueno, tocó en muchas bandas diferentes. Tocó en diferentes bandas de diferentes estilos de música, de jazz hasta música irlandesa, pasando por funk, rock, un poco de diferentes estilos. Y en todos los proyectos hay siempre, pues, salidas de giras o grabaciones y mucho tocar en directo. Wow. Pues nada, estamos llegando al final. Os invito a que visitéis a Pati a través de redes sociales, que estamos todos súper conectadísimos ahí. Facebook, Twitter, YouTube, bueno, pues una invitación directa para que visitéis y veáis la trayectoria para que no conozcáis a Pati. Yo tengo la suerte de conocerla hace muchos años y seguiré ahí activo y siguiendo tus pasos. Hago una cosa con todos los que aparecen en el programa es, voy a dejar la cámara para que deis un mensaje a toda la gente que se inicia o la gente que nos sigue. Bueno, un saludo grandísimo a todos los que seguís a Mr. Online Drums Televisión y para mí ha sido un placer enorme. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.